Visión Informativa Durante esta tercera semana nacional de vacunación, aplicarán en Morelos 80.000 vacunas, entre ellas triple viral contra sarampión, rubiola y paperas, contra rotavirus, tétanos y difteria. Además, distribuirán 109.000 sobres de vida suero oral, 23.000 frascos de ácido fólico para mujeres en edad fértil y 30.000 frascos de vitaminas y minerales. En el municipio de Sacualpan de Milpas, la secretaria de Salud en el estado, Vesta Richardson, presidió esta campaña del 12 al 16 de octubre. En las semanas nacionales de salud, nuestras enfermeras de las brigadas vacunadoras salen a la comunidad y salen a las escuelas. Es más fácil que nosotros vayamos a vacunar a los niños y les pongamos los refuerzos que les faltan en primaria, a esperar que ellos o que las mamás recuerden que en todas las edades requerimos vacunas. Entonces, en especial se ponen los refuerzos de sarampión, en primero de primaria, de tétanos, en quinto-sexto, junto con la vacuna de VPH, que es la vacuna para prevenir el 70% de los cánceres cervicouterinos. Y bueno, a lo largo de la historia se ha demostrado científicamente que cuando uno alcanza coberturas superiores al 95%, se pueden erradicar las enfermedades. Informó que hay 1.102 puestos de vacunación instalados en lugares de mayor afluencia, atendidos por 473 vacunadores y 220 voluntarios, además de los 204 centros de salud del Estado. Con información de Daisy Uribe, Visión Informativa. Visión Informativa.